Los Shulkers son unas criaturas hostiles que se encuentran en las ciudades de Lend, situados en las islas exteriores. Poseen una anatomía bastante pequeña, del tamaño de un bloque exacto, compuesto de dos partes fundamentales. El caparazón exterior, que sirve de protección contra los ataques que reciben de los enemigos. Este podrá abrirse o cerrarse dependiendo de la voluntad de la criatura. Si se abre puede ser por dos motivos. El primero de ellos es para observar su entorno, y el segundo es para atacar. Al cerrarse se pondrán en un modo defensa para protegerse. Y luego tenemos la segunda parte que es la cabeza amarilla con dos ojos, situada en el interior del caparazón. El caparazón es de un color purupur para que se pueda mezclar relativamente fácil con su entorno, y puedan pasar inadvertidos a simple vista desde muy lejos. El color púrpura no es el único que pueden tener, evidentemente es el de base, y todos los shulkers salvajes o los que se han invocado mediante un huevo o en creativo lo tendrán. Pero hay otras maneras de conseguir ver shulkers de otros colores. Una de ellas es que si usamos el comando barra summon o un generado de monstruos de shulkers, estos aparecerán con el caparazón de color blanco. La otra forma es con el comando barra entity data color dos puntos por ejemplo uno, donde elegiremos el color del shulker que queramos cambiando el número que se encuentra al lado de color dos puntos, y luego lo crearemos. Los shulkers generalmente permanecen estacionarios, unidos a un bloque sólido adyacente. Normalmente los podemos encontrar en las entradas de las torres de las ciudades de Lend, o en el interior mismo de estas. Si encuentran que hay algún bloque que estocolice su apertura, se te transportarán inmediatamente a un bloque que esté cercano y despejado para permitir su correcta apertura. Si por ejemplo uno se situara en el espacio sin ningún bloque al cual te transportarse, se quedaría suspendido en el aire sin moverse. Estos mobs son muy resistentes, y reciben un mayor daño con armas cuerpo a cuerpo si los atacamos cuando abren su caparazón. También podremos hacerlo cuando lo tengan cerrado, aunque les haremos mucho menos daño por lo general, ya que en esta posición aumentan mucho su defensa, concretamente le aumentan 20 puntos. No es una buena idea atacarlos con flechas. Estas les podrán pegar si tienen el caparazón abierto, pero si intentamos hacer cuando lo cierran, se dan rebotadas haciendo que no sufran ningún tipo de daño. Cuando les estamos un golpe a uno, tenemos un 15% de probabilidades de que el shulker golpeado huya, teletransportándose a otro lugar relativamente cercano para coger algo de distancia y luego poder atacarnos. Pero tened cuidado, estas criaturas poseen un instinto de manada, es decir, si atacamos a uno, los que están alrededor se sentirán molestos y luego nos atacarán. Hemos hablado del sistema de combate, pero falta comentar algo muy importante que son los proyectiles. Los shulkers los lanzarán cada vez que quieran atacarnos. Estos proyectiles son guiados, por lo que al ser lanzados nos perseguirán moviéndose a lo largo de los ejes X, Y y Z. Podemos destruirlos atacándolos o también los podremos bloquear con escudos. Si por una de aquellas uno nos diera, nos pondrá un debuff de levitación durante 10 segundos, lo cual hará que podamos levitar, dificultando bastante nuestra movilidad y al acabar este efecto nos caeremos al suelo. El efecto también se puede aplicar a cualquier otra entidad como un zombie, esqueletos, etc. Pero si un shulker ataca a otro shulker con los proyectiles, estos permanecerán en el sitio como si nada. Al morir soltan un poco más de experiencias y son matados con un lobo domesticado, cosa que es muy difícil que pase y más en el end. Y como recompensa física pueden soltar de 0 a 2 caparazones de shulker, con 1 en 30% de probabilidades que podrán variar si tenemos el encantamiento botín o saqueo en nuestra arma. Los caparazones de shulker tienen una función bastante interesante. Con 2 de ellos y un cofre podremos crear cajas de shulkers, que son unas especies de cofres pero especiales. Si le damos clic a uno podremos observar que estos caparazones se abren de una manera distinta. Y en el inventario que poseen, podremos depositar los objetos que queramos. Al dejar los objetos y romper el bloque, observaremos que los bloques que guardamos no salen de la caja, sino que se quedan dentro todavía guardados. Podremos ver el contenido que tienen pasando el ratón por encima de ellos. Al ponerlos en tierra y luego abrirlos, los objetos permanecen en los huecos donde los pusimos. Al igual que los shulkers, las cajas también las podremos pintar con una unidad de tinta de la siguiente manera. Esto nos ayudará a diferenciarlas unas de otras. Y esto es todo lo que debéis saber sobre los shulkers. Espero que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.